Las investigaciones que está desarrollando el OIJ en la zona de Buenos Aires dejan ver que personas de esa misma región tendrían ligamen con el homicidio múltiple que se produjo en la localidad de Llano Bonito en octubre de 2021. Así lo manifestó el director general del Organismo de Investigación Judicial. Tenemos líneas de investigación y datos que nos señalan que personas que son del mismo sector o de la misma región son quienes están eventualmente involucrados con el homicidio que se cometió. Espinosa fue claro que ellos siguen trabajando para esclarecer este caso que sacudió a todo el país. Nosotros tenemos mucha presencia policial en la zona que está dirigida a la resolución del caso de homicidio pero también a la detección de otro tipo de hechos criminales como este de tráfico de drogas. El caso de homicidio continúa, se mantiene en trámite, tenemos hipótesis razonables, vinculaciones de algunas personas eventualmente relacionadas con el caso y el asunto se mantiene en desarrollo. Al mismo tiempo que avanza esta investigación, en el OIJ detectaron un aumento de otros hechos delictivos en ese cantón de la región Brunca. El Organismo de Investigación Judicial ha detectado la existencia de actividades criminales de otra naturaleza que eventualmente pueden tener vinculación con el homicidio que estamos investigando pero que son importantes de abordar. Cualquier información se puede brindar al 808-645.